Muchas gracias, amigos. Las vacaciones de Navidad se acercan lenta pero inexorablemente. Y como sabemos que en esta época de descanso y de relax muchos os sumergís en el mundo de la literatura, hoy, en El Intermedio, vamos a realizar una lectura con la ayuda de ese señor que tiene una voz que impresiona. Con este motivo, hemos seleccionado algunas de las grandes obras de este siglo para ayudarnos a elegir qué libro regalar en estas fechas. Es el momento de comenzar y lo vamos a hacer escuchando un fragmento de Una nueva vida es posible. Quizás la obra más arriesgada y madura de una de las grandes, Carmen Bazán, dueña de una prosa espectacular, solo oscurecida por el brillo del traje de luces de su hijo. Sí, Carmen Bazán, o como la describen en la contraportada, una persona querida por todos y admirada por muchos. Es decir, que hay algunos cabrones que la quieren pero no la admiran. Vamos a leer el final del libro, que resume a la perfección la filosofía vital de Carmen. Adelante. Una nueva vida es posible, es el título de este libro que estoy a punto de terminar, y siento que apenas estoy comenzando a vivir. Ahora ya tengo un nombre propio, soy Carmen Bazán, la del moro. Una mujer que nada tiene que ver con la que se presentó al inicio como una persona hundida y anulada. Ahora quiero ser esa Carmen para quien la vida será un desafío diario, un camino que tiene que andarse desde el principio, cada mañana. Hoy me toca volver a empezar, y mañana de nuevo, y al día siguiente. Tengo una cita con la vida y no pienso llegar tarde. Vale, os hemos destripado el final, pero siendo un libro de Carmen Bazán era evidente que iba a terminar bien. No sabéis la alegría que da acabarlo. Más adelante continuaremos con nuestro homenaje a la literatura. En este caso concreto vamos a hacer un alto en el programa para aconsejaros algunas de las mejores lecturas de cara a la Navidad. Ahora, ¿nos ha costado elegir? Estábamos dudando entre Bloody Miami, la última novela de Tom Wolfe, máximo exparente del nuevo periodismo norteamericano, o el ya clásico de la literatura moderna Ambiciones y reflexiones de Belén Esteban. Supongo que no hace falta deciros lo que hemos elegido. Escuchemos un pequeño fragmento de la página 63 en el que Belén nos abre su corazón y nos habla del que fue su gran amor, Jesús Linde Ubrique. Capítulo 6. Un mundo nuevo. La verdad es que soy una persona muy emotiva y siempre me he rodeado de grandes emociones en mi vida. Casi me compararía con la protagonista de una novela romántica. Lo que nadie se podía esperar es que me liara con el jesulín. Cuando se lo dije a mi familia, después de lo de las llamadas, mi padre no se lo creía, hasta que vieron que era verdad. Pero, ¿dónde vas tú con jesulín, chica? Me decían todos. En aquel momento Jesús era una persona muy conocida en toda España, famosísimo, y las tías se lo rifaban. Recuerdo una vez en Granada, en una corrida de esas solo para mujeres, que cerró el Hotel Meliá entero para él y para su gente, para estar más a gusto. Había una francesa que le seguía, una señora ya mayor, que le dijo un día que qué quería que le regalara. Y le dio a escoger entre un cuadro de Picasso y un Mercedes deportivo. Y el tío cogió el Mercedes. Bien, se nota que a Beden le jodió quedarse sin el Picasso, y por eso no dejó de operarse hasta convertirse en uno. Y ahora vamos a detenernos un instante con otra recomendación literaria para que alimentéis vuestra mente durante las vacaciones. Esta vez nos ocupamos de todo un clásico sin el cual resulta casi imposible comprender la realidad del siglo XXI. El Quijote, por supuesto que no. El catálogo de Ikea. Los momentos más importantes del día suelen ser los más sencillos. Tumbarse en el sofá para relajarse o reunirse con los amigos a ver la televisión y comentar los programas. Stockholm Sillón. Tapicería Mosta Verde. Ver página 24. El catálogo de Ikea. Un libro tan maravilloso como poco coherente. Es el único producto que ya te lo dan montado. Bien, queridos amigos, vamos a continuar con esto que estamos realizando. Un homenaje a la literatura en el intermedio de cara al periodo navideño. En esta ocasión vamos a adelantaros con un profundo párrafo. De Haciendo majaradas diciendo tonterías. El ensayo de Mario Vaquerizo. Es un ensayo porque seguro que el siguiente le sale mejor. Escuchemos un fragmento en el que Mario detalla en un momento concreto que cambió su vida para siempre. Cuando fue al cirujano plástico. Me sometí a su bisturí y me hice del tirón liposucción de tripa, extracción de las bolas de bichat y reducción de papada. A mi madre no le conté la operación completa. O vi el episodio papada y carrillo para no ponerla nerviosa. Me acompañaron ella y mi mujer. No me dolió nada. Las curas fueron pasables. Y lo mejor de todo. Me sentía ligero y delgado con esa faja reductora para que la piel se pegase al cuerpo que llevé durante los primeros 15 días. Los masajes linfáticos que me dieron eran muy reconfortantes. Y según pasaba el tiempo cambié la forma de andar y de mirar. Me sentía más seguro que nunca. Ya lo habéis escuchado. Le hicieron una liposucción, una reducción de papada y le quitaron los carrillos. Esto en principio puede parecer una locura, pero no os preocupéis. No se desperdició nada. Se lo pusieron todo Alaska en los pechos. No se desperdició nada.